¡Señoras y señores! Desde Asunción, República del Paraguay, arranca el conteo regresivo de las noticias y los virales del día. El digestivo de tus noches, la presentamos a ella, la Miss Supranacional de Miss Tanga, periodista, oriunda de San Lorenzo, pero criada y malcriada en San Antonio, la queridísima Fabi Martínez. Y por el otro lado, el instantapero de los adultos mayores, el periodista autopercibido, el queridísimo Santo Tomás, Dave Whale. ¡Hola, chicos! Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a todas estas personas que están del otro lado ya pendientes del programa. ¿Qué pasó? Yo escuché la voz de Carmiña. Pareció el fantasma. ¿Quién era? Vos sabés que yo no le vi realmente, pero te aseguro que era el fantasma acá del canal. Hay una fantasmita que es una nena, pero bueno. Hoy estoy medio congestionada, por favor, no me molesten desde sus casas, no me manden hate. Caña, tabaco y miel. Y hoy necesito caña, tabaco, miel, jarabe, todo lo que me venga bien. ¿Pero cómo estás, Sebastián? ¿Cómo le va, querida Fabi Martínez? ¿Cómo le trata a este Marte Santo? ¿Está haciendo cosas satánicas? No, claro que no. Yo era ex-catequista, ex-catequista. Claro. Pero ahora con nosotros el monaguillo, el compañero, el holograma, el holograma. Hola, Dave, ¿cómo estás? Buenas noches, sean todos bienvenidos a este digestivo informativo donde están las voces y los cuerpos más sexys de la televisión nacional. Este programa que no sabemos si informa o desinforma porque ninguno de los tres acá es periodista. Hola. Bienvenido a esta versión. Cuesta final Marte Santo. ¿Qué es lo que pasa, Fabi? Estamos al aire. Hola. ¿Qué? Sí. ¿Qué pasó? Sí, Fabi, una pregunta. Dave Pio, ¿hasta cuándo se queda en el programa? Lo único que me falta. Lo único que me falta es que venga Mike a sacar de mi puesto después de todos los éxitos. Todos los éxitos que ya atravesé. Atravesé, modosilio, levantó. Atravesé, modosilio, levantó. Y ahora el branch. Y ahora me quieren sacar acá. No, señores. Vamos a ver si el tema de un pelo puede más que una yunta de wey. Sí, qué poético. Un cabuchezo. O sea, mi apellido es wey. No sé si tiene algo que ver con los weyes. No, no. Busca un poco de esa frase. Me voy a quejar con todo el no, no, no. Busca un poco de esa frase. No. Busca un poco de esa frase. No, no, no. ¿Sabes qué? Lo que a mí me interesa más es que mi auto esté bien asegurado. Y si tenés planes de viajar, no olvides solicitar tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros, con el que tenés el respaldo que necesitas las 24 horas del día, estés donde estés. Panal Seguros te da. Panal Seguros. Sentir la confianza. Ingresá a la página web www.panalseguros.com.pi y cotizá tu seguro de automóvil. ¿Sabes lo que yo me di cuenta? Vos, Fai, vos sos mucho bla, 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 bla. Atención, perro. Mucho ruido y pocas nueces. Siempre venía acá. Primero que la gente me queda de Panal Teo. O sea, tú para tu termo. Después, ahora que entero que a mi espalda me está haciendo una traición con Mike. Qué tupete, diría, ¿verdad? Y nada, puro así bla, 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 bla. Y tu termo, ¿dónde está? Y tu promesa está. Todo promesa. No, no te quiero más ver en este programa. Ahora, oficialmente, no, no. Hoy no. Hoy no. No, 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 no. Ella tiene un trato con San la Muerte. Es devota de San la Muerte. Devotea con San la Muerte. Yo no sé, pero acá la que viaja 21 días doy, sos vos. Entonces, la que va a ser reemplazada acá, sos vos. Atención, internismo en cuenta final. Vas a levantar, vas a redoblar la apuesta. ¿Sabes qué? Zona sin filtro. Esta es la zona sin filtro. Proyectan ampliar ley para frenar agresiones. A la luz de los últimos episodios de feminicidios, de agresiones sufridas por las mujeres, resaltan la necesidad de endurecer posiciones contra el flagelo cada vez más creciente. Y es por eso que apuntan a mejorar los mecanismos de prevención, control y sanción de este tipo de delitos que, en muchos casos, acaban en feminicidios. Bueno, hoy nos enterábamos de esta información. Violencia machista era el título. Proyectan ampliar ley para frenar la epidemia de agresión. No puedo creer que recién estén estudiando un proyecto para poder pensar, analizar cómo pueden hacer para poder hacer que la ley 57.7 realmente tenga la protección integral que todas las mujeres se merecen. Bueno, pero no es una crítica, es más bien una opinión. Este proyecto fue presentado por la colorada línea Lilian Samaniego, digo bien, para mejorar los mecanismos de prevención. ¿Prevenir qué? ¿Prevenir qué? Feminicidios. Si todo está hecho. O sea, no puede ser que recién estén pensando en mejorar los mecanismos de prevención, mecanismos de control, mecanismos de este tipo y de este delito de tipo, digo bien, este tipo de delito. Porque hoy nos almorzábamos, nos desayunábamos, almorzábamos con la noticia de que este policía mató de un disparo a su pareja frente a sus hijos. Imagínense la situación que estamos viviendo. Es una situación sumamente complicada decir que recién están estudiando una ley que pueda ampliar la ley 57.7 y hacerla mucho más funcional. Me parece totalmente descabellado. Ni siquiera tendría que llevarse a planteamiento. Ya es un problema que está acá frente al rostro. Ojalá que realmente puedan apurarse un poquitito más para seguir estudiando estas leyes y de por ahí para los que tenga que pasar, que ya pase y que aceleren las cosas para que esto funcione. Contigo, Dave. En el ámbito de reforcemos las leyes, hoy se está tratando en el Parlamento la ley 5777, que es una ley ya existente, pero que dijeron, ok, parece que hay unas cuantas aristas que reforzar, unos cuantos tornillos que reforzar y vamos a reforzar esta ley. Mucho se está hablando de la contención, mucho se está hablando de la efectividad, mucho se está hablando de mil cosas. Y yo lo que me pregunto, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a hablar de que realmente sea eficiente el proceso? ¿A qué yo me refiero? Ayer justamente estábamos hablando que es lo que le pasó a esta conductora de vol, que justamente tuvo un acoso sexual, tuvo un acto violento sexual, se fue, hizo la denuncia. Y otra vez cuesta hacer la denuncia, porque te va a hacer la comisaría, inclusive el propio comisario no es empático con la situación. Ya te da miedo lo denunciar, ya te da vergüenza denunciar, te vas a denunciar, te va a la fiscalía, te se fue a la plataforma. ¿Y qué pasó? No pasa absolutamente nada. Para que el proceso resulte, más allá de la modificación y el refuerzo para la ley 5777, hay que hacer una capacitación a todo lo que incluye esto, la gente que está trabajando, ¿para qué? Bien, pues. Justamente se pueda reducir estos casos de feminicidio. Recordemos que hay muchos casos de feminicidio que ya tienen lo, justamente la denuncia en la comisaría, la orden de alejamiento, ¿y qué pasa? Un carajo, normalmente, porque la gente no le presta atención y no, esto no va a ser así, se va ante una discusión de pareja, nomás, este es porque ese pudo celoso, porque ella lo es medio bandida y usa su short corto, ese pensamiento retrógrafo hasta que no desaparezca, cualquier refuerzo de ley no va a ser efectivo, ¿ok? Y ahí es lo que yo me pongo nervioso, ¿verdad? Porque la gente, ¿qué pasa? Normalmente, todos los casos que son de expareja, gente que no quiere soltar, gente que no, el desapeo, esa cosa ne llamada amor tóxico que lo estoy viviendo, creo, actualmente en mi vida, ¿verdad? Pero sin pensamientos violentos, ¿verdad? Confesiones. Y el tema es que me, yo siento que el sistema no está capacitado empáticamente para tipo situaciones. ¿Por qué pasa? No está preparado, inclusive, para abordar la salud mental, porque esto, evidentemente, mucho tiene que ver con la salud mental por parte de hombres, mujeres. Hoy hablamos de la ley 57-7, pero estas agresiones entre parejas en el círculo familiar es algo relativamente normal. Por supuesto, todos estamos rotos, ¿verdad? Tienes otros mambos. Pero a mí lo que me preocupa es la inacción en el momento de hacer la denuncia, que incluso también es violencia. Sí, es una violencia pasiva. Minimizar el relato de la mina, porque cuántas mujeres hacen su denuncia y la gente minimiza. Y la gente dice, tengo miedo que me pase algo. Ella no se buscó. Y hay que buscar una forma de proteger a estas personas que hacen la denuncia. ¿Qué me parece así? Tipo, decir que están analizando. Evidentemente, ya deberían de tener un planteamiento mucho más concreto. A severo. Claro, cómo alguien puede oponerse a que una ley sea mucho más funcional, funcional real. Es el proceso también. Claro, pero funcional real. Se entiende la burocracia, pero la burocracia también muchas veces se da como, o da espacio a, si no eres, un poca arena ahí del lado. ¿Qué? ¿Un qué? Pocaré. Dios mío. Pocaré. Esta gente que no entiende. Pocaré. Ya somos chetos. Cuando hablamos de Pocaré. Él es rubio, yo soy argentino, ese no es el problema. Desvíos. Estamos hablando de los desvíos. Muchas veces da ocasión para ciertos desvíos y para dilatar otros procesos que no deberían de dilatarse. Ahí está. Cobar. Dios mío, esta gente. Vamos al tema 2. Vamos, vamos, vamos. En una graduación de Pedro Juan sonó himno Dupra Seu. En la Universidad Tres Fronteras de Pedro Juan Caballero a Mambay los alumnos egresados de la carrera de Medicina dieron su acto protocolar de entrega de título y como parte del protocolo primero se tonó himno nacional de Paraguay y luego una estrofa del himno Dupra Siu. La situación sorprendió a algunos presentes pero en ningún momento fue una falta de respeto. En el ámbito patriotismo cero ¿qué ha acontecido aquí? Vamos a ser sinceros. Las ciudades fronterizas llámese Ciudad de Lesti llámese Salto de Guairá llámese Pedro Juan Caballero son ciudades donde son normalmente trilingües se habla español, guaraní y portugués. El paraguayo normalmente opta más por el portugués por nuestra falta de patriotismo y de autoridad en el momento de defender que somos paraguayo ¿verdad? Pues bien que cuando mete gol así es la garra guaraní al panteón todo así pero en el momento la verdad no. Yo viví siete años digo seis meses en Salto de Guairá donde todo el mundo habla portugués y yo odio el portugués me parece un idioma que te hace ruido así en el oído demasiado ¿viste? Y después no entienden cuando lo hablan español. Es molesto y lo hablan español y no entienden ¿verdad? Y no entienden y encima tenés que pagar en reales donde se ha visto que vos te vas dentro de Paraguay ¿cuánto cuesta tanto dólares y tanto reales? No, pero guaraní que tengo joven pues vivo en Paraguay cobro en guaraní entonces te vamos a hacer el capi y te salgo también más caro en tu propio país ¿y qué pasa? No es de extrañarse que en Pedro Juan Caballero esta gente se recibió ¿de qué se estaba preguntando? Medicina todo médico toda esa gente viene de Brasil así que todos los que están ahí en Mariano Roca Alonso así mismo fue en Pedro Juan Caballero y obviamente bueno ellos se recibieron el himno de su país yo quiero saber si nosotros invadimos otro país para irnos a estudiar una carrera ¿van a poner nuestro himno? ¡No! nosotros somos el único país del mundo que dejamos nuestra identidad para asumir otra ¿por qué? no lo sé y no hablo tampoco guaraní ¡Peteímos con vosotros! ¡Cosé! ¡Oga! ¡Contigo, Fabi! ¡Más! ¡Olea, pessoal! ¡Voy a hablar con vosotros! Sobre ese tema aquí en Paraguay sí, tengo un parcero aquí que no quiere hablar portugués pero sí, yo falo portugués ya, pues, lo he y te voy a contar para vosotros qué está aconteciendo ¿qué pasó, compañeros? Se largo bueno, les cuento en Amambay se cantó el himno nacional en esta facultad pero también el himno nacional paraguayo pero también se cantó el himno nacional brasileño lo que muchos internautas dieron a entender es de que supuestamente y les leo un poquito de los mensajes ¿por qué se enojan si más de la mitad de nuestro país ya pertenece al Brasil gracias a los mismos políticos que manejan el Paraguay hace más de 80 años? tiraron lamenta el yo lamento el entreguismo de nuestras autoridades y fueron varias las críticas pero por detrás de toda esta situación en esta universidad estudian brasileños y paraguayos y fue por eso que decidieron tocar el himno nacional paraguayo y posteriormente el himno nacional brasileño para tratar de ser más inclusivos a muchas personas no les gustó muchos no estuvieron felices con la información pero yo creo que está súper bien imagínate escuchar esto nosotros recibimos también el funky como no sé como si fuese nuestro por ahí la gente escucha el funky no se escucha polka y se escucha funky no me parece no, evidente a mí tampoco eso se escucha eso se escucha eso se escucha porque Sebastián cuando tuviste en él bailando ahí te gustó el funky no, no ¿bailás de polka en él bailando? yo no puedo yo no puedo hablar contigo yo no gosto de hablar contigo yo no voy a hablar no voy a hablar escucho portugués me quedará un ejemplo yo no voy a hablar contigo va a tomar polka me da como necesito un omeprasol yo no quiero más hablar contigo ah, yo sé porque está defendiendo esa canción esa canción ¿sabes por qué está defendiendo ella? porque su pareja estable chora, me liga implora mi pecho de nuevo mi pecho chocó ¿por qué te vas a casar en Brasil? pero yo voy a te salvar yo creo que puedo te salvar yo no sentí que hay una pérdida de identidad patriótica en este tipo de eventos y bueno vos sabes que la universidad ¿dónde está? ¿en qué territorio está Fabi? en territorio paraguayo ¿en qué continente está? en el continente paraguayo porque paraguayo ya es un continente ahora somos como un continente en español y yo estoy colonizado y estoy en el atrachaco no, algunos hablan guaraní algunos hablan guaraní no, no me parece claro que sí no, mira yo creo que vos tendrías que bajar tus decibeles yo estoy bajando yo estoy muy agitado yo estoy demasiado bien y a vos te gusta viajar a las playas de Brasil me gusta y me va a decir ah, ah, ah ahí está ahí está madre e hijo se hicieron viral en España en un video publicado en la red social TikTok Ivana ya la mostró el proceso que siguió su mamá para preparar las tradicionales chipas para Semana Santa el video se hizo viral y despertó la admiración y añoranza de los compatriotas por la festividad religiosa que ya empezó a celebrarse en Paraguay hay que celebrar comiendo chipa que rico comer chipa preparar la chipa en todas las redes sociales van a encontrar recetas de chipas pero me imagino que esta debe ser súper especial está fuera de tu país querés sentir un poco de esa sensación que se siente en Semana Santa de preparar la chipa es súper tradicional con la familia ahora lo que yo me pregunto nomás y me gustaría preguntarle a estas personas también que hicieron la chipa los ingredientes son distintos al nuestro o son ingredientes que fueron de acá porque no sé quiero saber nomás si hay una variable de sabores no estoy criticando la intención sino que lo que quiero saber es si cuál fue la textura que lograron me intriga un poco porque evidentemente es como decir hicimos chipas cierto pero no se hicieron con los ingredientes que pueden encontrar en el país entonces más que nada es una curiosidad me llamó mucho la atención miré el video estaban súper felices empezaron de inicio a fin contaron desde dónde compraron los ingredientes desde qué parte de España disfrutaron muchísimo del proceso esto se hizo viral en redes sociales pero si de por ahí me pueden responder solamente para saber si es que el saborcito así del queso paraguay o si de por ahí compraron de algún paraguayo que prepara pero igual pues es distinta la tierra el sabor que le aportan los granos me encantaría y teco saber un poco de eso pero contigo el resto de la información en el ámbito no había más noticias entonces recurrimos a TikTok esta familia que es oriunda de Paraguay pero ahora se está radicando en España decidieron mostrar en la red social cómo es el proceso de realizar la cocción de la chipa en todo esto explotó la gente en miles de comentarios te van a comer tu chipa las cosas así lo que yo no estoy entendiendo es por qué en una fecha sagrada la gente tiene que pecar porque la excusa de hacer tanta chipa y para comerse y atrantarse como si fuera que no hay un mañana es porque el jueves se celebra la última cena el jueves santo entonces ¿qué hacemos el jueves santo? gula ¿por qué tenemos que pecar de gula? esto no es de Dios esto no le está gustando a Jesús recuerden que en la semana santa uno tiene que orar tiene que rezar hice mi show de stand up que es esta noche que ya está toda la entrada vendida mentira y cobraste cobraste para allá obviamente cobré todo adelantado y está y en la cárcel porque va a nacer otra vez Jesús el domingo el domingo sí señor ahí va a renacer como el de su el guapo pero no nosotros siempre hay una excusa que algo le pasa a Dios que hacemos alabaré alabaré y se va a ir a qué a atragantarse a atragantarse con qué con comida no me parece esto que estamos haciendo apología a uno de los pescados capitales por favor no me parece traiganme a gente joven por favor a este lugar para trabajar yo no puedo no puedo y con Baza ahora tenés una tarjeta de crédito que podés obtenerla en el momento descarga tu tarjeta de crédito desde la app de Baza seguí los pasos y disfrutala ya Baza literalmente cuando quieras estamos esto fue cuenta final chau chau